La progresiva, racista, que yo sepa, eso no contó allá. Nadie parece que nadie se enteró, nadie escuchó. Solo se escuchó un lado. Entonces acá, de nuevo, no pasó nada en esa camiseta, porque ya gesto peor que ese, que era reírse en la cara, y lo achacamos que nunca había salido del país, que tiene 12 años. Entonces la culpa de los índios, pero bueno, que reaccionaron o no reaccionaron, o por lo menos los índios de Dios y carne. Es aclaro que a mí que me digan indios. Ahora que eso no lo digo. Pero digo, ya ves, la disculpa es que es un muchacho joven. No sé, pero hasta que no nos demos cuenta de esto. Hasta que no nos demos cuenta que hay un gigante que toco como David Goyal y aquí adentro, y podría decir lo mismo de Uruguay. Y acá adentro, todavía nos dividimos, todavía le damos la razón a él. Igual, mientras estemos de esa manera, nos vamos a seguir pisando. ¿Qué va a hacer? Gracias. Gracias.